hola chico sin esto la verdad desde la noche cracks esta noche tendríamos el evento web tienda del fuego en la cual tenemos esta skin de la mac 10 ahí están sus respectivos atributos es skin masculina también destacando la bolsa de premios pues aquí estamos viendo cada uno obviamente sabemos que hay un relleno sin fin pero bueno salitas personalizadas la temática ya la conocemos opción de dar un giro opción de cinco giros en este caso vamos a ver ok cajita de armas que no nos sirve de mucho en mente si das un giro pues poca probabilidad pero qué pasaría si damos cinco giro pues vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver uy loco buenísima nos acabamos de sacar chicos la esquina el paquete guardián oriental que lo personal nos más fea pues para que vean que si puedes obtener obviamente aquí nos dan un descuento después de por tres minutos y la cierta cantidad de giros pues nada chicos así es como funciona bye